... ...es El árbol de Diana, de Vicente Martín y Soler. El teatro real recupera esta historia inspirada en el mito de Diana y en Dimione... ...estrenada por primera vez en Viena en el siglo XVIII. Ahora, Francisco Negrín ofrece una versión con imágenes sexys, surrealistas y de ciencia ficción. La suprana ruso Ekaterina Lequina interpreta a la nueva Diana. Diversión e ilusión basada en el mundo de los mangas japoneses.